Fuerza que goce, mi gente linda, sabana grande Preciso de ti, de donde vi Siempre que en la vida lo quiso así Mañana es temprano, seremos dos extraños Hoy no me detengo ni en el camino ni en el amor Preciso que salta, cual es mi rato De donde vi, desde sí, desde sí Seremos dos extraños Y para que es un sueño no me pregunten por qué me fui ¿Cómo dice? Si alguna vez me gusta quién fue su amante Diles que fue un caminante En la vida entró con ti Llegó el paso infinito del caminante Igualito aquí ¿Cómo dice? Si alguna vez me gusta quién fue su amante Diles que fue un caminante En la vida entró aquí Y que lo diga la banda brava Y te lo dice ahí ¡Voy caminando! ¡Voy caminando! Y caminando va cantando mi canción Voy caminando Voy caminando Ven caminando Caminando Mucho fruta Y mucho yo Que ya lo suena ¿Dónde está la mujer Que le gusta de celta? ¡Eso! ¡Renota! ¡Va! ¡Renota! ¡Oyelo José María Romero! Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Y caminando Cantando mi canción Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Ven caminando ¡Oyelo José María Grande! Escucha la salsa de disfruto ¡Como! Muchas gracias José María Grande Que Dios los bendiga Muchas gracias a todos